Hola, feliz y bendecido lunes aquí en mi canal de autoayuda espiritual. Les he preparado, hace días les tenía preparados un video donde vamos a hablar de la fe, de cómo activar la fe, esa fe que Dios ya a todos nos dio. Entonces, la Biblia, la palabra de Dios dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces vamos a hablar de este versículo bíblico y vamos a tratar de ser conscientes para que podamos entender esta hermosa palabra que Dios nos tiene para nosotros. Para que Dios nos revele cada punto y cada acción que nosotros debemos tomar para activar esa fe, esa fe que ya Dios nos dio a todos. Entonces tengo aquí. Antes de empezar este video, los quiero invitar a la conferencia que voy a dar, que va a ser la tercera semana de enero para empezar el año. Bueno, ya habría empezado dos semanas, pero va a ser como el inicio, el inicio del 2025, como con los puntos que yo he aprendido de mis mentores, de la comunión que tengo con Dios, para tener una vida plena, para dejar de estar en el hoyo, de estar en la incertidumbre y dejar muchos patrones que nosotros solemos repetir. Entonces llámeme los que quieran estar ahí, por favor, escríbame en el 314-738-1390. Lucero, yo quiero estar en esta conferencia. Ahí les voy a explicar qué puntos, qué pasos a seguir. Entonces nos veremos allá. Ahora, aprendamos a activar la fe. A veces Dios nos presenta estas clases de talleres, de mentorías, ¿para qué? Para que nosotros aprendamos y para que nosotros veamos los miedos. Pero nosotros le vivimos pidiendo a Dios esos milagros. Dios nos coloca, supongamos a María Lucero, que nos va a enseñar estos cuatro puntos, porque son cuatro puntos. Va a ser el área espiritual, vamos a traer el área espiritual, el área mental, el área física y el área financiera, algunos puntos de ahí que yo aprendí. Entonces Dios nos coloca a María Lucero para darnos un taller regalado prácticamente. Tiene un precio, sí, por el costo que se va a implementar ahí. Y porque, pues, bueno, después les explico. Cuando ustedes me llamen, el costo que tiene este taller es un costo que es regalado a la información que ustedes van a recibir. Entonces Dios les pone, Dios, ustedes le están pidiendo a Dios que los bendiga. Dios les coloca al María Lucero que les va a enseñar y ustedes no van. Entonces, como quieren la bendición. Entonces es algo similar. Aprendan a activar la fe como y yendo, y yendo. Y aceptando cosas que ustedes saben que las van a nutrir, las van a hacer crecer cada día más. Bueno, aquí vamos a hablar de... Nosotros debemos aprender a activar la fe como que se nos note que queremos eso por los cuales estamos pidiendo a Dios. Por ejemplo, yo hace tiempo le pedí a Dios que yo quería que me bendijera, que yo quería hacer algo nuevo, que quería honrar a Dios con mis talentos. Y Dios me colocó aquí. He estado aprendiendo, llevo ya cuatro, cinco años, yo creo que larguitos que voy aprendiendo de varios mentores. Y Dios todos los días nos presenta a otros y otros. Y voy por esta carrera con mucho entusiasmo y mucha paz. Y le voy sirviendo a él. Entonces, aprendamos a provocar que Dios nos bendiga. Porque cuando Dios nos bendice, Dios te da una gracia y te muestra los maestros, te muestra el camino por el cual ir. Y eso no te lo quita nadie. Dios te abre las puertas que quizá el mundo te quiere cerrar. Bueno, las personas, bueno, acá tengo, las personas que tienen fe, pero su fe, hay dos clases de fe. Hay dos clases de fe. Y es, hay personas que tienen fe, pero su fe está basada en emociones. Y hay personas que tienen fe, pero su fe está basada, es más fuerte, porque su fe está basada en la convicción. ¿Me explico? Esas personas que tienen fe y tienen fe en las emociones, pues no es una fe firme. Es una fe que va a decaer en el camino. ¿Por qué? Porque cuando esa emoción me diga que tú no puedes, cuando esa emoción me presente los obstáculos, entonces cuando esa emoción me presente los desánimos, las enfermedades, las piedras en el camino, yo voy a desistir de esa fe y voy a aminguar en esa fe. Entonces, por lo tanto, no vamos a ir a la tierra prometida, no vamos a ir a esas bendiciones que Dios ya tiene preparada para nosotros y que nosotros debemos tener fe. Cuando la fe es basada en la convicción, es tan fuerte que así vengan las pruebas, tú quizá desaprendes y vuelves a aprender, pero continúas por lo que quieres. ¿Me explico? Cuando las cosas se ponen difíciles, cuando pasas por ese desierto, cuando llegan los cambios, cuando llegan las enfermedades, tú buscas el médico, tú te alivias, pero no pierdes el enfoque por lo que fuiste. Por ejemplo, yo. Cuando yo empecé, mucha gente me decía, tienes mala ortografía, hablas mal, te enredas, unas, un poco de cosas. Pero yo tenía la convicción, la fe que yo sí podía y que Dios me ha dado este ministerio a mí. Entonces, ¿qué hice? Aprendía más para poder desenvolverme más, no desistía, yo sé que todavía cometo errores, pero no desisto y continúo. ¿Por qué? Porque mi fe en hablar por acá, por este medio, es de convicción, no de emociones, nadie me va a quitar de acá. Porque tengo una energía tan fuerte, sobre todo lo que Dios puso en mi vida, que aquí voy. Porque yo sé que muchas personas por medio mío ya son bendecidas, serán bendecidas y vendrán personas más aquí a mi canal para ser bendecidas. Entonces, yo sé por qué Dios me colocó acá. Bueno, cuando es por convicción, nosotros nos podemos caer, nos pueden tirar las piedras, pero con esas piedras vamos a hacer un edificio, no nos va a tumbar. Cuando nuestra fe es por convicción, pasa el tiempo y no desistimos del enfoque, lo que queremos. Cuando esa fe es de convicción, nosotros siempre vamos a abro la rodilla, le vamos a pedir entendimiento a Dios, vamos a pedirle a Dios que nos corrija, le vamos a pedir que nos guíe por el buen camino, vamos a pedir todo de rodillas para que nos guíen y Él nos hable y Él nos abra las puertas que, como dije antes, el mundo nos cerró. Cuando te rindes, la fe por convicción es rendirnos ante los pies de Dios para que Él nos guíe. Es decirle a Dios, no, yo no puedo sola, me rindo, doblo rodilla y espero que tú me hables y me dirías. Por ejemplo, esta mañana que lloré, le oré a Dios, yo le dije a Dios, Dios, muéstrame qué quieres que yo haga y por medio de una mentora me mostró y bueno, después le cuento sobre eso. Él nos muestra, cuando tú te arrodillas, Él te muestra a los maestros para que tú aprendas y la idea es no desistir. Cánzate de luchar en tus fuerzas, deja que Dios lo haga por ti, descansa. Cuando algo es de Dios, tú no te cargas, tú no vives cansada, a ti te gusta lo que haces. Por ejemplo, hay gente que me dice a mí, ay, Luzer, usted cómo hace para hacer tantas cosas a la vez, usted tiene empleada y no, yo no tengo empleada. O tengo a veces alguien que me ayuda de vez en cuando, muy de vez en cuando, pero no, yo por ejemplo me levanto, yo tengo la vida muy sincronizada, muy ordenada, porque también es muy bueno ordenar las cosas, porque por eso es que no vamos para ningún lado, porque nos coge la tarde siempre. Yo tengo un tiempo para arreglar mi casa, otro tiempo para hacer la comida, para tener todos los rincones limpios, porque para mí es primordial el orden. Yo pienso que el orden tanto en nuestra casa física como nuestro cuerpo, nuestra mente, lo que escuchamos, lo que vemos, nuestras palabras, nuestro sentir, nuestro pensar, nuestro vehículo de estar limpio, ordenado, bien puesto, es muy importante. ¿Por qué? Porque donde no hay orden no hay nada, donde no hay orden no se pueden lograr cosas significativas. Hay que aprender a descansar cuando estemos cansados y a hacer lo que nosotros podamos hacer en el momento y ya Dios hará lo que es imposible para nosotros. Lo que es posible para nosotros, nosotros lo hacemos y tenemos que movernos porque no debemos dejar las cargas a Dios porque Dios sabe que esas cargas las podemos llevar nosotros y lo que es imposible Él lo hará. Es aprender a tener esa fe, esa convicción de que si nosotros tenemos un problema y lo vemos tan tan imposible pero es que nosotros andamos con un Dios que es más grande que esos problemas. Que no vemos las cosas todavía, bueno, todavía no es el tiempo, quizás sea guijón que es nuestro problema, como decía el apóstol Pablo que Dios le había un aguijón y que ese aguijón era para estar a los pies de Dios, pues amemos ese aguijón hasta que se nos quite. ¿Por qué? Porque ese aguijón nos va a hacer estar en la presencia a Dios siempre apidiéndole, dándole gracias y alabándole en cada momento. Entonces, esas dificultades que nosotros tenemos ahora son para bendiciones y es tener la claridad de que Dios lo va a hacer porque Dios es más grande que cada obstáculo. Si Dios abrió el mar en dos, ¿cómo no va a orar en esa petición que todos tenemos? Yo tengo una petición muy grande para Él, para el mundo es demasiado grande imposible, pero para Dios no lo es, por eso yo vivo contenta, vivo feliz, vivo en el gozo de Él, por eso le oro y tengo la fe clara de que Él lo hará, ¿cuándo? Quizá no alcance a yo verlo y me muera antes, pero Él lo hará, porque Dios es un Dios de imposibles y yo le creo a Él. Tengo aquí no buscas soluciones fáciles, paga el precio, paga el precio, levántate, ¿por qué? Porque nosotros por ejemplo queremos, todos aquí quieren la bendición pero no quieren pasar por el desierto, quieren la bendición pero no quieren madrugar a orar, quieren la bendición pero no quieren estar con Dios, quieren la bendición pero no sacan tiempo, están muy ocupados en el trabajo, quieren la bendición y no van a la iglesia a orar, quieren la bendición no se congregan, quieren la bendición no le oran a Dios, quieren la bendición no ayunan, todos quieren la bendición pero no quieren pagar el precio y Dios te dice paga el precio por lo que quieres que yo ya lo tengo listo. Es Dios nos quiere ver actuando, no te olvides Dios nos quiere ver actuando y Dios nos quiere ver agradecidos también, no debemos olvidar de donde Dios nos sacó porque la fe también se activa cuando nosotros recordamos de donde Dios nos sacó y es imposible que era en ese momento que Dios ya no lo dio. Por ejemplo, ¿qué? nosotros debemos entregarle todo a Dios, debemos tenerlo a Él como nuestra prioridad, debemos pedir que corrija nuestros errores, que nos dé el poder para corregir todas esas cosas y esperar esa recompensa cuando al tiempo de Dios, no al tiempo de nosotros. es aprender, acá tenía un puntico que se lo salté y era, no nos olvidemos de donde Dios nos sacó, ¿por qué? Porque nosotros a veces somos como los 10 leprosos, que solo uno fue a darle gracias a Dios y los otros se fueron. ¿Cuántos aquí? Escúchenme todos, ¿cuántos aquí? Ya Dios les dio las bendiciones y ustedes se volvieron para el mundo, se volvieron a revolcarse con los marranos, se volvieron a cometer pecado y nos están dándole gracias. Son los 9 leprosos que nos siguieron a Cristo. Dios les dio bendiciones, ustedes nos siguieron a Cristo, se volvieron para el mundo, volvieron a las rumbas, a la droga, a la promiscuidad, al adulterio, a la fornicación, a muchas cosas más y no quieren seguir pagando el precio de seguir a Dios, de seguir a Cristo como en verdad, en comunión con Él. ¿Por qué? Porque si María Lucero no está en comunión con Él, no visita la iglesia, no se congrega, no ora, no busca de Dios, no lee la palabra, volverá otra vez al mundo a cometer los mismos errores, volverá otra vez al chiquero de los marranos donde Dios las acoge. Entonces eso fue con eso. Por eso todos quieren las bendiciones, pero no quieren pagar el precio. Muchos pueden ver al María Lucero, ay María Lucero tan bendecida que ha sido, sí, pero que yo llevo seis años pagando el precio, casi seis años, creo. Muchos están aquí como el hijo pródigo, el papá, Dios, te está esperando y tú no quieres volver con Dios. Tú no quieres volver a orar, tú no quieres volver a buscar de Dios. ¿Por qué? Porque hay personas en la iglesia que me caen regordetas, entonces yo no vuelvo, hay personas que pereza, esa predica muy maluca, entonces que pereza, ay, no, que pereza esa iglesia, mucha gente se fue tan poquita gente y yo no quiero volver allá. Bueno, miles de excusas, la excusité, ¿para qué? Para cogerla y la hacha y darle vuelo a la hacha y en el mundo y ahí si no se sienten incómodos. Están tristes, están aburridos, están enfermos, están agobiados, están llevados, como digo yo, del berraco y no quieren buscar de Dios, ¿por qué? Porque prefieren estar en la cochera con los marranos. Lo de nosotros es no juzgar a las personas, sino también esperar el proceso, porque muchas veces ustedes pueden ver como, ay, Lucero está dando, como juzga, ella se cree mejor que todos, no, yo no me creo mejor que nadie, si me creyera mejor que alguien, no estuviera orando y no estuviera tan firme en los caminos de Dios, porque yo sé que lo necesito, porque si yo dejo a Dios a un lado, yo vuelvo al mundo, a la inmundicia de donde Él me sacó. Entonces, aquí también hay un punto que me gusta, cuando Dios te elige, así tú andes por el mundo en el, en el chiquero, Él te va a procesar ahí, te va a mostrar el dolor, yo por ejemplo digo mucho que a mí me gustan mucho los procesos de Dios, aunque también le tengo respeto, ¿por qué? Porque cuando Dios nos procesa duele mucho, a mí cuando Dios me procesó para yo llegar a los pies de Él me dolió mucho, me sentí muy mal, pero aprendí la lección y la verdad yo prefiero seguir aprendiendo la lección que volver ahí, entonces Dios nos quiero bendecir, pero a veces nuestras acciones impiden que lo hagan, ¿por qué? Porque Dios no nos puede bendecir cuando nosotros estamos en adulterio, en fornicación, en mentiras, bueno y en muchas cosas, en chismes también, cuando somos criticones y señaladores, por eso tenemos que ponernos mucho cuidado porque todos los, no hay pecado más grande que lo que les gusta a Dios, los ojos altaneros, la lengua mentirosa, bueno, entonces Dios nos quiere bendecir, pero muchas veces nosotros con nuestras intenciones y con lo que hacemos evitamos que lo haga, impedimos que lo haga, ¿por qué? Porque Dios no puede obrar en un vaso que no quiere que obre, en donde hay inmundicia, nosotros debemos caminar por eso con Cristo para menguar en esas cosas que a Dios le desagrada. Haga lo que hagas, nada va, perdón, aquí tengo, si nosotros tenemos fe por emociones, vamos a estar siempre jodidos, ¿por qué? Porque una fe basada en emociones es una fe que no llega a ninguna parte, es una fe que siempre vamos a estar mirando el pasado, siempre vamos a estar yendo al chiquero, siempre vamos a estar abrumados, enfermos, bueno, y muchas cosas. ¿Por qué? Porque nuestra fe no está basada en la condición que a Dios le gusta. Es como cuando hay una palabra de Dios que dice que Dios escupe de la boca a los que están tibios, que es preferible que estén fríos, porque Dios nos quiere ver calientes, Dios nos quiere ver caminando hacia el siempre. Créele a Dios. Por ejemplo, hay que creerle a Dios. Muchas veces la gente se va de las iglesias, se van de leer la palabra de Dios y empiezan a buscar libros, libros de superación personal, libros de esto, mentores, pero si tú no pones a Dios en primer lugar, ninguno de esos libros te va a servir. ¿Por qué? Porque Dios, el Espíritu de Dios, Jesucristo, cuando partió, él dejó el Espíritu Santo, que él es el que nos reargulle, él es el que nos da el gozo, es de gozo inquebrantable, es de gozo inigualable, el Espíritu Santo es el que nos acompaña, nos dirige, nos reargulle que está bien y que está mal. Si nosotros solo nos enfocamos en los libros de superación personal, que son como ramitas que sacaron de la Biblia a la gente que aprendió así como yo, que damos mentoría, pues, no van a tener el Espíritu Santo que es el único que te llena de gozo. No te olvides dónde Dios te sacó, porque todo tiene un porqué. Regresa, tengo aquí, revisa tus, bueno, tengo aquí, nosotros, la fe es activada cuando es por convicción, cuando es la certeza, cuando todo el mundo nos dice que no puede, pero nosotros tenemos la fe que sí. Cuando yo empecé a hacer estos videos, mucha gente, inclusive familiares, me dijeron que no, que eso no, que eso para qué, que eso no, no para mí, y yo dije que sí. Todavía no he logrado lo que quiero lograr, pero aquí voy. ¿Por qué? Porque yo tengo la convicción de que este ministerio me lo dio Dios y nadie me lo quita, solo él, solo Dios me lo quita el día que me quite las palabras de la boca, que no me dé información en mi mente y que yo no pueda pararme acá, sentarme acá, hablarles en estos videos. Y Dios lo hará cuando él quiera o me hará crecer más cuando él lo diga. nadie tiene el poder de quitarme de acá sino Papito Dios. Y los invito a ustedes a que tengan fe por condición, que esa fe es inquebrantable. Llegan los desiertos, llegan las tormentas, llegan las piedras, te lanzan y tú no tienes miedo, tú no tienes dudas, tú no tienes incertidumbre, tú no tienes miedo a la crítica. ¿Por qué? Porque tú sabes para dónde vas y qué es lo que realmente quieres y en quién está basada tu fe. Que tu fe no está basada por emociones, recordemos que las no emociones son como un va y ven, un día estamos alegres al otro, ya estamos tristes, cuando nuestra fe es basada por emociones, un día estamos muy contentos y full porque nuestra fe está basada en las personas, en las circunstancias, pero no en Dios. Pero cuando nuestra fe está basada solo en Dios, siempre no somos así tan volubles, no somos tan volubles y cada día en medio de las dificultades, en medio de los procesos, en medio de las enfermedades, a mí también me duele. Si en este momento le cuento que me duele, ustedes se van a sentir preocupados, pero a mí también hay cosas que me duelen. Entonces, pero mi fe y mi felicidad no está basada en el dolor. Yo simplemente, si me duele esta mano que me ha estado doliendo mucho, pues yo siempre busco cómo cuidarme para que no me duela, cómo alimentarme para que eso mejore y bueno, muchas cosas más porque mi felicidad está basada en el Espíritu Santo que me la da y que nadie me la quita. Y también tengo este último punto que dice no busques aquí dice no busquen, no, tengo acá hay que aprender del dolor y acá tengo otra cosa que dice que revisemos nuestras generaciones en nuestras revisemos nuestras generaciones. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros debemos revisar nuestros pasados, nuestros ancestros es que se llaman, nuestros padres, nuestras mamás, porque ellos no fueron felices, los abuelos. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros cargamos con celos, cargamos con miedos, cargamos con cadenas generacionales que nos atan de gente y repetimos eso. Tengo que hacerles un video sobre eso, sobre las cadenas generacionales. Y eso impide de que nosotros tengamos fe porque está basada en nuestras generaciones que están tan arraigadas a nuestro cuero, a nuestra piel, a nuestro cuerpo carnal que nosotros siempre vamos a tener miedo para hacer algo diferente. Vamos a tener miedo o para cambiar ese camino que quizá nuestros padres repitieron, que quizá nuestros abuelos, nuestros tíos o muchas personas han, pero ya es hora de que se levanten personas y que no repitan y que en un legado que valga la pena ser repetido. Un legado donde la fe sea por convicción y no sea por emociones porque, como les dije antes, una fe basada en emociones es una fe muerta, es una fe que no va para ninguna parte. Dios les bendiga. Si no entendieron este video, vuelvan y repitan. Suscríbanse a mi canal, compartan este canal con personas que ustedes quieran bendecir porque yo sé y que si ustedes llegaron hasta acá es porque ustedes saben que este canal es de mucha bendición lo que yo digo, que Dios me da a mí esta información que me pone los maestros para que les digan a ustedes es porque Dios quiere que ustedes sepan esto, que Dios quiere que ustedes caminen por el camino correcto, que tengan fe para que no se derrumben pero esa fe por convicción de que tenemos un Padre Todopoderoso que puede con todo, aún con esas cosas que no se ven. Dios les bendiga y pueden opinar, pueden, ustedes me ayudan con opinar, con darle al video, con compartir, así como yo les ayudo y saco tiempo para hacer estos videos, ustedes aprieten la campanita y bendigan a otras personas también, que este hablar y que este video que yo saco tiempo para hacerlo llegue a miles de personas que yo sé que así como tú estás aquí escuchando este video e informándote y anotando, hay personas que necesitan también escucharlo. Dios les bendiga y los dejo porque voy a empezar mi día laboral y no enseguida llegan los clientes. Y encomiendo mis manos para que pueda hacer una obra bonita y que yo reciba ese dinero y ese dinero se multiplique y sea bendición para mí, para los míos y para el que lo reciba y mi trabajo sea también de bendición para el que lo necesite. Dios les bendiga.